hola dioses que tal estáis espero que muy bien estamos aquí con creatitos en minecraft sí señor en modo extremo ya sabéis si muero pues he muerto aún así me he hecho una cama para sobrevivir a la noche y hablando de sobrevivir vaquita qué cojones hace no te voy a matar porque te voy a necesitar en primer lugar vamos a comernos un filete mira me lo como en tu cara mira me estoy comiendo a tu hermana amigo no voy a comer el otro porque sí porque quiero que como te has quedado es bueno no me mires así que me entran ganas de pegarte una chazo en la cara chaval y no quiero no quiero porque te voy a necesitar te voy a necesitar para cultivar y hablando de cultivar esto 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 es una casa pero ya la haremos mejor vale ya la haremos mejor de momento necesito un espacio para mí un espacio y quitar los yerbajos también estaría bien además me da algunas cosillas esto fuera esto fuera vale ok por ejemplo una zona de cofres pues podría ser yo que sé está por ejemplo y está de hornos o algo así a priori gracias por molestar así así a priori yo vería esto bien no yo lo vería bien vamos a quitar todo prácticamente eso es lo que siempre suelo hacer yo vale he hecho todo fuera todo fuera todo fuera y ya luego pues voy recogiendo lo que más me interesa algunas cosas no la voy a soltar porque eso sí que me interesa esto también algo más esto esto ya está cocinado así que lo cocinado lo voy a poner aquí también está cocinado la verdad que no noto a ver se nota en verdad se nota lo que pasa que no no me llega a fijar del todo luego la cama la voy a dejar ahí semillas quiero semillas trigo bueno trigo si pablo azúcar también lo quiero y las semillas de trigo pues los quiero para trigo obviamente así que lo pillaremos lo pillaremos esto también voy a pillarlo porque momento la casa va a ser de roca y es lo que hay y esta calabaza que puede hacer con ella pues iluminar la iluminar la sí señor pero solamente si dos vale además esto también puedo mirar fíjate tú conseguir semillas de calabaza así que voy a conseguir yo creo que unas ocho tendré bastante y con esto lo ilumino ya está sí señor vamos a iluminarlo ya e no se iluminaba así no a lo mejor era con una piedra luminosa luminosa gente igual era así que bonito en qué bonito se ve con este con estas texturas bueno el caso me gustaría no sé cambiar un poquito un poquito en la casa también me gustaría plantar un poquito también de cosas y por supuesto me gustaría también ya de paso pues lo que vendría siendo una granja no tener ahí ya los animales antes de pillar la granja para eso tengo que pillar lo que viene siendo eso trigo no así que de momento lo más importante es pillar trigo y ya estaría bien vale algo más algo más que iba a hacer yo aquí que se me va la olla vale también tenemos el tema de la cocina la la cocina la voy a poner de momento a ver aquí va a haber otros dos y otros dos aquí puedo poner yo uno y otro y yo con eso voy más que voy más que es más que suficiente no luego por aquí vamos a llevar uno y dos que no se diga y ya está y luego por aquí este pollo cocinado me lo voy a comer yo pero vamos del tirón bueno el tirón no porque estoy con la con la barrita de comida a tope pero ya me entendéis vale que más necesito arena también que he visto arena por algún sitio habrá arena de todas formas veo más ovejitas que me pueden dar más comidita así que está bien no sé si el caballo me da comida o no pero tampoco me tampoco quiero quiero reventarlo vale ahí había una familia de creepers que ya no están así que espero que no espero que esto siga siga estando no que no se nos largue ahora todos los animales y todas las cosas que hemos visto mira los calamares siguen estando ahí a tope en el agua mola muy bien muy bien muy bien pues venga donde podemos hacer un huerto podemos hacerlo por aquí en esta pequeña zona sí yo creo que sí yo creo que podemos hacerlo aquí de momento voy un poquito así no un poquito raro necesito tierra y esto pues mira prácticamente ya tenemos un poquito más de hierro aquí también podemos crearnos una asada lo cual va a ser ya fabuloso de momento me voy a hacer una asada así no tengo palos no los he pillado no los he pillado vale y una puerta me cago en panini que es esto de no tener puerta de momento lo dicho quiero tener una puerta y la vamos a tener aquí porque porque también a la vez me voy a construir un pistón un pequeño pistón el cual es así ok y y ahora que tengo palos pues vamos a hacernos eso una asada no debería quizás hacerme dos así que venga vamos a aprovechar ahora que estamos construyendo para hacerme dos el pistón el pistón me lo voy a hacer aquí por supuesto para que la puerta se abra tranquila montado y y nada a construir ahora mismo vamos a quitar estos hierbajos aquí que molestan un poquito y vamos a darle eso un toque más no sé más personal a la casa así que un guay salir con un laguito pues tampoco está mal podemos pescar en el lago no nunca me ha gustado pescar tampoco he probado pescar en la vida real pero lo dicho como que no me como que no me convence por otra parte de comida está todo esto cocinado me voy a llevar el cordero de momento creo yo de momento me lo voy a dejar la calabaza la vamos a quitar también esto lo quiero plantar para esto también necesito algunas cuantas cosas y el tema de la antorcha vamos a ponerla por aquí esto también voy a quitarlo lingote hierro ahora mismo no sé muy bien para qué me podría servir no no le no le encuentro ninguna utilidad pero esto de momento sí que puede quedar una cosa así un poquito mejor y ya estaría no yo creo que esto más o menos está iluminado muy bien vale estupendo bien ahora una sonita una sonita podría ser mira vamos a quitar todo esto a ver si nos da un poquito de semillas de trigo que no sé si antes también tenía el nombre de semillas de trigo o es nuevo pero en fin vamos a ir pillando todas las semillitas que ahora mismo son más que necesarias también es verdad que el lago este nos podría servir un poquito para el tema de no se de construir hay un bueno de recubrirlo un poquito de arena y aprovecharlo para para cañas de azúcar yo creo porque mira ahí tenemos arena así que ahora iremos a pillar la antes vamos a descansar y pala tengo sólo esta pala me voy a crear una pala también en que me voy a crear otra pala total y de un material más robusto como éste estupendo y ahora ya podemos descansar con un con una roca en la mano pero descansamos bastante guay así que venga estamos estamos listo para continuar sí señor estamos más que listos un cubito un cubito tampoco estaría nada mal en un cubito tampoco estaría nada mal esto lo voy a quitar como quiero que sea esto de largo por más o menos como mi casa una cosa así vale 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 y vale estupendo es más todo este agua lo vamos a aprovechar sí 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 yo lo veo yo lo veo vamos a aprovecharlo para directamente construir aquí el cultivo y este largo este lago pues él se va a ir a tomar por cul así tal cual también voy a aprovechar ya de paso para quitar esto tampoco me convence al final todo esto todo 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 del tirón ahí estamos a tope a tope a tope a tope a tope voy a terminar de gastar la pala está ya luego pues me pongo con la pala de hierro que el hierro como siempre pues va va a sobrar pero supongo que en esta serie haré una cosa que prácticamente no hago nunca y son vías y todo el rollo no para hacer una zona grande porque nunca he hecho algo algo enorme nunca he hecho algo en plan enorme vale esto también habría que ahora aprovechando que ya estoy aquí cubrirlo un poquito no como mola la distorsión la distorsión la distorsión del agua mola bastante la verdad ok esa la he puesto mal pero no pasa nada madre mía tenía que estornudar vale yo creo que más o menos ya estaría no estupendo vale pues podemos eso podemos continuar terminando de eliminar algunas cosillas vale y yo creo que esto está bastante guay bien vamos a pillar aprovechando ahora que es de día y todo el rollo un poquito de arena que había pues había por aquí o era por detrás era por detrás me estoy haciendo un lío si era por detrás pues nada vamos a pillar un poquito de arena cuidado que te caes una cueva sí señor tenemos una cuevita eso me gusta vale adiós a la pala estupendo de momento voy a quitar toda esta arena ya lo recubriré otro día de lo que sea de momento estoy quitando estas de aquí para que el agua no entre porque si no sería algo molesta la verdad cuánto tengo ya de arena tengo 37 poquito más que también necesito cristales gente así que vamos a tener que quemar un poquito vamos a tener que quemar un poquito vale esto como es de profundo cero no ah no 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 espérate que espérate que de verdad de verdad es profundo o igual no o igual si profundo no es profundo su madre chaval que su taco me cago en tu prima chaval muerto vale hay más arqueritos y hay un señor muy enfadado este que pasa el novio el novio del esqueleto era el novio y bueno venga a pillar estupendo fijaos que con tres hachazos pues nos los cargamos vale ahí hay hierro así que me interesa aunque de momento me da un poco igual aunque también es verdad que durante el día un poquito mejor no pero vamos a lo que vamos que de momento es a pillar un poquito más de arena un poquito mira cuánta arena hay sí señor a pillar todo aquí que tenemos uh la la tenemos otra pequeña mina vamos a poner esto así obviamente no voy a bajar de momento aquí hay demasiadas minas ya iremos tranquilos tranquilos madre mía tranquilos que ya iremos porque hay carbón hay carbóncio y eso yo los quiero no voy a pillar mucho más no voy a pillar mucho más porque también me puedo caer así que nada con esto yo creo que es más que suficiente ahí sigue la vaquita tenemos que plantar gente tenemos que plantar debería haber plantado ya también pero bueno es que también es verdad que lo que tengo en mente es hay algunas cosas que son prioritarias no así que vamos a poner por ejemplo yo que sé 6 por ahí eh cuánto había aquí 24 por ejemplo y aquí me voy a poner otros 24 y ponemos otros 3 vale esto pues vamos a quitarlo soy imbécil ya he derrochado uno seguramente de arena pero bueno no pasa nada tenemos más arenita vamos a quitar la azada vamos a poner esta y de momento de comida vamos estupendamente así que guay bien que quiero hacer aquí pues lo que quiero hacer en primer lugar es recubrirlo todo de arena así tal cual de arena así de loco estoy ah por cierto necesito un cubo voy a necesitar un cubito con uno me basta la verdad tampoco es plan de derrochar y de momento esto lo dejamos así tal cual vale vamos a llenarlo por ejemplo de aquí que no le pasa nada esto vamos a ponerlo normal y esto lo pillamos muy bien ok mackay mmm también es verdad también es verdad ahora que lo pienso voy a empezar a plantar ahí abajo porque volveremos vale nosotros vamos a volver aquí abajo o sea eso eso tenemos más o menos claro pero voy a aprovechar para plantar ahí un poquito porque tampoco me urge lo de plantar me interesa más el tema de plantar trigo que otra cosa así que manos a la obra y también me interesa el tema del cristal ahora lo que estoy pensando es como poner las hileras de trigo si ponerlas de aquí allí que por cierto esto tiene pinta más de piscina que de otra cosa de aquí allí o de aquí allí yo creo que de aquí allí y esto lo podríamos ampliar todavía un poquito más yo creo ok esto lo cerramos y perfecto muy bien vamos a aprovechar para tirar esto esto está todo bien ya no estupendi vale pues ahora sí que sí empezaríamos a ver yo lo que quiero que sea más o menos simétrico la verdad así que vamos a empezar por aquí y es muy bien y ahí vamos gente ahí vamos poquito a poco epa que te caes muy bien por aquí otro fijaos las nubes ahí en el reflejillo que me mola me mola me mola muy bien pues por aquí continuamos y terminamos sí señor vale otro poquito por aquí otro poquito por acá ahí está lo hacemos cada vez más rápido epa y ya estaría vale pues ha quedado ha quedado bien no ha quedado bien vale aquí esto esto igual no sé si romperlo también o no ya lo veré ya veré ya veré lo importante ahora es las semillitas las semillitas que las voy a colocar vale y lo que yo decía es poner esto estos bordes de arena lo cual lo puedo hacer pero de momento ay primero tendré que asar un poco la zona no vámonos y ahora con un poquito más de velocidad ahí está sí señor me gusta ahí está perfectito vale todas colocadas todas colocadas ok ok vale asada pim pam pim pam pim pam y pan genial ok pues ya estaría amigos ya estaría tenemos ya aquí lo que vendría siendo el cristal que al final yo creo que voy a hacer un poquito más ¿por qué no? ¿por qué no? aunque igual me estoy pasando igual me estoy pasando un poquito de cristal igual un poquito me estoy pasando yo vale y diréis Pablo ¿y esto para qué es? crack pues esto aprovechando un poquito la luz del del día y todo el rollo vamos a hacer esto así vamos a hacer aquí también esto es muy bien Pablo gasta materiales así tontamente vale y ahora ya para casa para casa y a dormir molaría que en el tiempo que duermes los materiales se hicieran más rápido ¿a que sí gente? estaría un poco cheto un poquito quizás algún día me saldrá un creeper por detrás algún día algún día y la tendremos vale tengo que rellenar todo esto de de cristal ahora veréis por qué y para qué y para qué lo quiero y por qué lo hago ahí está vámonos vámonos la verdad que el escudo es la leche vale ya no tengo más madre mía vaya portazo que me acabo de pegar vamos a pillar por aquí un poquito más otro poquito más y esto ya pues se está haciendo diréis Pablo que feo bueno feo puede ser productivo también no todo lo productivo puede ser bonito ¿no? o sí de todas formas tampoco queda esto tan mal luego esto hierbajo lo empezaré también a quitar todo esto igual fuera de cámara igual para el próximo capítulo os dejo todo esto más o menos quitado de hierbas yo creo que podría estar bien un poquito más ahí está dámelo todo que ya no me falta nada para terminar en esta parte ahora todo el cristal que me queda pues va a ser para el tema de aquí de la casa de la casa ya veis es un poco porquería la verdad pero en fin ¿por qué he hecho esta parte un poquito más ancha? pues porque la casa se ensanchará por aquí ¿vale? esta parte para así los cofres que yo otra vez los cofres que yo pongo aquí en esta parte pues no tenga que quitarlos y moverlos está todo pensado a ver tampoco que esté súper pensado pero en fin por otra parte podemos ya empezar a quitar esto si joder que susto me he pegado yo solito y todo esto quiero hacerlo yo de cristal la casa la quiero tener súper súper transparente súper transparente gente además creo que con este con este cristal podemos hacer ventanas ¿no? ¿cómo se hacían las ventanas? así perfecto y de 6 me dan 16 por lo cual es bastante worth it es bastante rentable la verdad así que venga hacemos otra vez lo mismo pim pam y ya tenemos 32 oh yeah muy bien yo creo que sí bueno dejar aquí uno estaría bien ahí estaría ¿no? yo lo veo incluso incluso así a priori podríamos empezar ya a echar todo esto para el lado gente ¿qué tal? porque a ver tienen que crecer las el trigo todavía tiene que crecer no tengo hueso lo cual también nos vendría muy bien tengo frío voy a apagar un poquito el aire nos vendría vendría bien salir por la noche y cazar un poco ¿no? esas criaturas malignas yo creo vale si el techo lo quiero de cristal eso va a quedar un poco feo creo pero bueno creo que quedaría un poquito un poquito un poquito feo en fin voy a poner esto por aquí de momento a ver el trigo sé que se puede plantar también aquí en tierra y tal pero vale hasta aquí sería vale y esto sería hasta aquí madre mía con los escaloncitos del demonio ok pues ahí lo tendríamos ahí lo tendríamos esto lo quiero quitar y quiero poner uno más arribita uno dos y tres tres mínimo muy buena Pablo a este pupita ahí a tope bueno tenemos comida tampoco me voy a preocupar tampoco voy a añadir joder Pablo tampoco voy a añadir más comentarios de este tipo o eso creo al menos de momento y vamos a quitar esto a ver si puede ser perfectito ¿no? ahora sí que sí gente ahora sí que sí vamos vamos a rellenar todo esto esto también a ver cómo queda y continuamos para bingo sí señor ahora todo este techo bueno de momento lo voy a dejar porque me va lo voy a necesitar un poquito para andar y esas cosas pero bueno y ya está me quedé me quedé sin materiales a ver por aquí un poquito más esto podemos hacer un poquito más también de de cristal y aquí pues pillar otros 32 que nos van a venir fenomenal así que venga genial tampoco pasa nada por romper unos cuantos cristales digo yo digo yo vale vamos a romper esto eso sí y ahí está vale yo creo que de momento pues lo que sé me gusta y sin rincón también mola o sea o sea sin columna también mola qué quieres qué quieres que te diga me gusta vale aquí no ahí no llego vale vamos a irnos para atrás y vamos a subir de alguna forma por aquí vamos a romper todo esto mira aquí hay más hay un poquito más de materiales sí señor y tierra tengo un poquito más venga pues vamos a subir por aquí mismo y ahora pues ya podemos tapar esto y esto pues lo que nos va a dar es una mayor una mayor distancia distancia no cómo llamarlo tío no me salen las palabras cuando las quiero decir a ver poner todo esto todo de cristal me parecería excesivo quizás podría ser excesivo no igual sí igual podría ser un poquito excesivo pero bueno para eso tenemos recursos para gastarlos también no no para ahorrarlos y y no darles uso al final si no le das usos de que te sirve como si no como si no lo tuvieras no así que bueno vale de momento esto me gusta bastantito la verdad ah que me he hecho daño de esta altura bueno saberlo por cierto la música de minecraft o me lo parece a mi o ha cambiado o ha cambiado un poquito a ver esta es la misma de siempre que todo el mundo conoce pero luego hay momentos que llegas a una cueva lo que sea porque yo estando en creativo y tal pues lo he escuchado y es curioso y es bastante curiosete vale lo dicho yo quiero poner todo esto además podemos hacer diferentes habitaciones gente que os parece esto lo voy a quitar también esto ya habrá terminado así que dámelo todo y a picar piedra si señor estamos en minecraft esto va de picar 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 y picar y cuando te canses pues picas más vámonos muy bien vale dámelo todo si señor y ahora esto voy a querer un poquito más de cristales porque es que lo necesito bueno igual igual no igual no necesitaba tantos la verdad aunque a ver si lo voy a desperdiciar así pues igual si que lo necesito vale y por aquí esta puerta la voy a quitar también porque de momento lo que más me interesa es ver cómo queda todo esto e incluso e incluso llámame loco pero la columna también la voy a quitar tío porque al fin y al cabo pues me gusta me gusta que se vea todo transparentito todo transparentito vale esto lo vamos a quitar también y esto también sí señor vale a ver me falta este poquito y ya estaría muy bien vale obviamente si yo pongo esto aquí pues como veis no o sea esto esto así no funciona esto así no funciona así que me interesaría obtener un poquito más de cristal la verdad se ha dicho al menos eso ya va floreciendo y tal así que guay del paraguay muy bien tenemos nuestra zonita que de momento pues vamos a hacer aquí una pequeña escalera o algo vale para poder subir y contemplar todo esto que estamos creando así de la nada aquí no había nada era todo campo y ahora hey una primera casita bastante chula de momento rústica de roca quizás en algún futuro la evolucione un poquito me podéis dar ideas ahí abajo en los comentarios que os prometo que lo voy a leer y lo voy a hacer las que me gusten obviamente y la luna acaba de salir así que creo que es la hora de dormir vámonos sí señor asada en mano porque no se nos olvida lo importante que es pillar un poquito de de alimentos sí señor vámonos vale vámonos con qué ahora no tengo más cristal no pues necesitaría uff necesitaría irme a una playa o algo algún sitio donde haya arena como por ejemplo ahí pero claro también esto es arena uff nos va a costar bastante hacer un techo vaya golpe que me acabo de pegar quiero un techo de cristal porque al final joder tenemos unas texturas muy bonitas y el contemplar todo esto así de esta forma pues la verdad es que no se queda queda bastante chulo también es verdad que si en vez de cristal o de esta ventana hubiese puesto cristal directamente o sea en plan así cuadradote pues luego no serían las rajitas estas si no me equivoco pero pero es que a ver de momento no estamos para eso vale necesitaríamos muchísima arena y aquí en esta parte arena arena pues no hay mucha lo que sí que vamos a necesitar es un poquito más de bueno más de nada esto vamos a esperar y seguir esperando y lo que vamos a intentar es empezar ya a crear lo que viene siendo lo que viene lo que vendría siendo una especie de establo o algo yo creo porque al fin y al cabo esto hacerse se va a hacer algunos más rápidos algunos más lentos no sé muy bien por qué este se hace más lento igual porque el sol no le da directamente no lo sé el caso es que vamos a necesitar eso un establo y no al lado porque como escucháis todos los rugidos que hacen y todos los sonidos de muu y todo el rollo pues al fin y al cabo pues molestan un poquito yo creo que esta zona esta zona de aquí podría molar ¿no? para hacerlo tampoco quiero que sea muy alejado o quizás un establo ahí también molaría un establo ahí vamos a vamos a hacerlo en esa zona en esta zona de aquí vamos a realizarlo vamos a quitar lo que vendría haciendo todo esta toda este barro todo esta ¿cómo se llama? arena ¿no? no me acuerdo el nombre me cago en todo tierra me cago en todo que soy inútil la quitamos todo y bueno pues ya alisando el suelo también podemos aprovechar ¿vale? ponernos ahí con la mano vacía hacer todo esto yo creo que también estaría bastante bien ¿no? algunas semillas ¡ey! se consiguen vale perfecto una vez hecho eso ya podemos continuar en plan rapiduti venga va va vamos 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 a ver deberíamos pillar también diamante y esas cosas ¿no? para petarnos y así pues asegurarnos la supervivencia extrema ¿no? pero a ver es que el diamante no se encuentra tan fácilmente hay que ir profundo y para ello pues podríamos ir de exploración al subsuelo en un futuro más o menos cercano no tengo más no no tengo más pero se hace de forma fácil boom 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 ya está hechito vamos a poner dos porque al final las voy a querer y ya está y las voy a utilizar así que es que al final sí podría ser una de piedra sí pero a ver es un lingotito solo de hierro tampoco que sea mucho y la velocidad la verdad es que al fin y al cabo se nota ¿no? o sea notar 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 se nota vale una vez esto hecho podemos empezar a hacer aquí y aquí por ejemplo si sería lo suyo de madera aquí el establo sí que me gustaría de madera aunque también es verdad que un establo de madera el fuego cuidadito con el fuego lo vamos a hacer de esta madera suave vale tenemos ovejitas también genial estupendo estupendo sí señor vámonos que nos vamos vale por aquí un poquito más como veis el hacha es que es que me cago en todo se nota al final al final la velocidad se nota y a ver uno de diamante estaría mucho mejor claro pero bueno ya lo tendremos en un futuro también es verdad que con uno de diamante pues podemos talar más picar más no solo más rápido sino más materiales también o sea que todo todo mejora todo mejora muy bien pues este el último ya ok 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 mackay sí señor pues nada ahí me he dejado yo un poquito y ahí hay palos cojones ah caen palos en plan como ramas eso es nuevo tú vale esto me lo quedo porque me servirá para plantar más tipo de esos árboles lo cual pues podría ser bastante bonito plantar ese tipo de árbol por aquí y ahora que tenemos esto este tronco de abedul de momento vamos a utilizar todo esto sí señor y vamos a hacer la típica granja vale también es verdad que necesito palos uff es que en verdad necesito muchas cosas vale así a priori todo esto lo voy a pillar ya y vamos a utilizar esto para vallas no no era vallas así de alguna forma a ver así pero esto era la puerta de valla de roble puerta de valla de roble lo cual no me interesa para nada ah espérate no me digas no 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 será capaz no será capaz de que sea esto así lol vale pues vamos a necesitar bastante madera bastante bastante madera y además va a ser madera de abedul bueno pues es lo que hay eso sí los palos lo podemos sacar de aquí eso tampoco es problema pero joder toda la maderita esta que teníamos vale 24 vallas yo creo que más o menos estarán bien así a priori yo creo más o menos todavía tenemos bastante madera vale dónde cómo empezar esto cómo empezar esto no sabría yo cómo empezarlo si poner primero las vallas o primero lo que vendrían siendo los muros y todo el rollo no sabría yo vale este va a esperar un poquito vale vamos con vamos con las vallas quizás o va no venga vamos primero con el venga sí vamos primero con con el tema del espacio que va a ser un espacio bastante grande la verdad es que claro voy a necesitar muchísima 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 madera que a ver también puedo pillar cristales que lo dicho también es verdad que los cristales me van a consumir un huevo también podemos hacer dos granjas pero bueno no sé yo creo que todo de madera no sin sin ventilación y sin nada no lo sé no lo sé de momento tenemos bastantes semillas que por cierto voy a ir a colocarlas dentro de nada esto lo veo bastante bastante enormérrimo también te digo también te digo que esto lo veo bastante enormérrimo pero a ver si quiero que quepan aquí diferentes animales pues a ver habrá que no habrá que hacer un lugar grande venga vamos a ver por aquí por acá por aquí por acá 1 2 3 4 y 5 y 6 vale 6 1 2 3 4 5 y 6 perfecto vale perdona por el cortecito está anocheciendo y como decía 6 no 6 aquí vale 1 2 1 y 2 o sea la puerta estaría aquí sería una puerta solo sería una puerta solo por lo que aquí sería todo esto sería sería demasiado agobiante o no no sé yo si sería demasiado agobiante también es verdad que aquí como sería esto también habría una puerta no a no ser a no ser que lo eche todo un poquito más para acá lo veo lo veo vale voy a hacer como dos zonas una para vacas y tal y otra para ovejas y tal vale yo lo veo gente lo veo lo joder que susto que me acabo de meter yo solito en fin lo veo guay vamos a dormir por última vez joder Pablo ya está deja de pegarte porrazos por favor en fin que por última vez dormimos porque obviamente el capítulo va a acabar ya aunque ya se esconsoy así que igual lo alargo un poco pero bueno el caso os cuento que mi objetivo ahora mismo sería lo dicho hacer diferentes entradas y ahora a esto tendría dos puertas ¿no? eh si tendría dos puertas una y dos ¿qué pasa aquí? tú fuera de mi propiedad vale me da un poquito de carne de zombie que bueno puede estar bien en momentos apurados y ahí serían tres y tres vale está todo perfecto gente está todo perfecto vale ya lo único que quedaría sería colocar esto por aquí vamos a tapar los huecos no vaya a salir criaturas que no nos interesa lo de tapar huecos no lo llevo bien pero bueno hola porque no te coloca yo de verdad ay estarle para que no vaya vale ok venga va pin 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 ahí no habrá nada ¿no? o me lo ha aparecido a mí uh una cueva también esta no la había visto ¿no? ulala vale ahí está plagada de agua pero no la había visto no 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 la había visto vale aquí bien como he dicho una de animales de vacas y cerdos ahí y otra de ovejas por ejemplo aquí de diferentes colores vale las podemos ir cambiando y poniendo eso de diferente color de diferente color vale ¿de qué forma podríamos tener un gran espacio y para ello ya tengo el tema de las vallas estas por ejemplo un gran espacio ¿cuál sería tío? yo aquí esto lo quitaría simplemente por el hecho de poder pasar y comunicarme de un sitio a otro sin tener que salir completamente pero bueno por otra parte esto tendría esta altura imagino si lo demás sería todo cristal porque lo dicho me gusta el cristal lo malo del cristal también es verdad que igual es que esto se complica vale de momento esto está asegurado ¿no? pues ya está esto lo quiero seguro esta altitud así que de momento eso está guay y ya luego podría ir escalándola un poquito o incluso escalarla y luego o sea escalarla un poquito para arriba luego bajarla para que diese otra vez lugar aquí si yo lo veo yo lo veo yo lo veo o sea una cosa sería así si 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 lo veo pero lo veo bien lo veo bastante bastante bien y me quedé sin nada estupendo vamos a plantar un poquito de árboles y ya en el próximo capítulo pues continuamos por donde vamos si todavía no estoy haciendo nada de lo que me estáis poniendo en los comentarios es porque ahora mismo voy a mi rollo pero seguramente en el próximo capítulo no en el siguiente del siguiente o sea el próximo no el siguiente del próximo pues empiece a haceros caso a todos los que me habéis dicho en el primer capítulo en el segundo en el tercero y tal así que ey queda dicho lo dicho voy a plantar aquí estos brotes de abe bebedul y fijaos que aquí ya tenemos trigo si señor tenemos trigo podemos ya recoger un poquito vamos a colocar aquí un arbolito otro más otro más y ya no tengo más así que se queda ahí la cosa vale espero que os haya gustado como siempre esto puede ser increíble este es el comienzo prácticamente aunque es el tercer capítulo ya pero ey hemos encontrado por fin un sitio que nos gusta veremos un poquito más que es lo que pasa incluiré seguramente como digo incluiré algunos mods en el futuro cuando vayan saliendo y cuando ya tenga algo establecido o sea que todavía quedan unos cuantos capítulos para que incluya algún mod que otro pero lo dicho puede ser una serie bastante bastante interesante porque podemos hacer aquí grandes cosas y lo dicho me gustaría hacer aquí algún homenaje a Kratos una estatua de Kratos el monte Olimpo algo así me gustaría y para crear a Kratos igual pues necesito no sé la piel pálida sería lo mejor bloques de hierro la rojez podría ser los rubíes esto no me acuerdo como se llama la roca esta de que brilla rojo pero bueno en fin que creo que va a ser bastante épico en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós y hasta más ver y hasta más ver